Música Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a mi canal Hoy vamos con un vídeo que a mi la verdad que me hace bastante ilusión y me apetece hacer He pensado que para conocernos un poquito mejor o que vosotras me conozcáis un poquito mejor Pues hacer el típico vídeo así en plan salseo de preguntitas y respuestas Vamos, que me preguntéis todo lo que queráis y yo pues os contesto Había pensado hacer un directo, pero es que un directo es bastante complicado por mis temas de horarios Y también vosotras que tenéis que estar pendientes, a lo mejor no coincide, etc. Y es muchísimo más complicado luego ajustar lo que es el sonido, si se oye bien, si se corta, si no se corta Es una locura Entonces he pensado que si no os parece mal, pues yo que sé, un poquito de cotilleo A ver, que me preguntéis pues cositas, inquietudes que tengáis Pues yo que sé, que si tengo mascota o yo que sé lo que os apetezca Así me conocéis un poquito mejor y bueno pues en la medida de lo posible pues yo responderé Eso sí, no me preguntéis como está el Uribo, si sube, baja o nada de bolsa porque ahí ya entonces La hemos liado Pero yo creo que así un poquito para que me conozcáis Yo creo que estaría bien, sería un vídeo entretenido Así que bueno, pues nada más Todos los comentarios que me vais a dejar en este vídeo van a ser las preguntas que queráis preguntarme Y yo automáticamente pues más o menos pues como en una semana chicas pues vuelvo a subir otra vez el vídeo Pues respondo a todas las preguntas que me hagáis Si son muchas pues lo dividimos en dos Y si no pues a la venga, todas del tirón y vídeo de hora y media Palomitas y Coca-Cola y al lío Así que bueno, pues nada, animaos, preguntitas, un poquito de salseo, a darle merengue al cuerpo Y nos vemos en el próximo vídeo